Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que el cuerpo técnico todavía no está definido a estas alturas. Y la dirección deportiva decidió otorgar más vacaciones a los jugadores. ¿Qué opinan ustedes de esta situación que se le ha complicado a Fernando Hierro traer director técnico y que por ende los jugadores tienen dos semanas más de vacaciones? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de estos temas, estaremos hablando de la femenil que enfrentará mañana Cruz Azul, de la agenda que tiene Chivas, los partidos, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a que vayan a este canal que les dejo aquí, el Mame Futbolero. Vayan y suscríbanse, la verdad es que vale bastante, bastante la pena el contenido que estamos, o que vamos a empezar a crear ahí. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Y antes de ir con la información, quiero agradecerles a todos ustedes que se han convertido en miembros de este canal. Gracias a Lain Torres, al famoso Takis, Francisco Bocasegua, bueno, no alcanzo a leer ahí. Miguel Ángel Zamora, Mauro Rodríguez, José Manuel Menchaca, Manuel Silva, Fernando Alberto, Adrián Quintana, Carlos Raúl Zaragoza, Adán Alberto Morales, Lornexus, Matthew Quintero, Julio César Larios, Jorge Armando, Adrián Figueroa, Jesús Guzmán y Alan Pasos. Gracias, gracias a todos ustedes. Y si quieren convertirse también en miembros de este canal, pues aquí les dejo, aquí, aquí les dejo el link para que vayan y se convierten en miembros de Jesús Bernal. Bueno, pues el equipo del Guadalajara, a través de su sitio web, anunció el día de ayer que se extendía el periodo vacacional de los futbolistas dos semanas más. Una situación que llama poderosamente la atención porque el periodo vacacional inicial estaba programado para culminar el 31 de octubre y ahora se los extendieron hasta el 14 de noviembre. Bueno, aquí habría que entender también que el primer periodo vacacional lo decidió Ricardo Peláez y que ya en este segundo es Fernando Hierro. Pero pues llama la atención, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero que coincide bastante con el hecho de que Chivas no tiene técnico todavía. Un tema a considerar en estos momentos porque el equipo del Guadalajara evidentemente requiere ya de tener una figura ahí que comience a tomar el caso y también pues que fuera el encargado de recibir al equipo el siguiente lunes. A final de cuentas no será así. Yo no soy de los que están en contra de que más muchas pocas vacaciones, a final de cuentas no por entrenar más se van a hacer más buenos. O sea, eso no funciona así y habría que ver lo larga que iba a ser esta pretemporada también. Evidentemente esto cambia muchísimos planes que ya platicaremos más adelante de igual manera. Pero el tema es ese, ¿no? Por ahora los futbolistas tendrán dos semanas más de descanso. Yo creo que todo el mundo lo va a agradecer. Nadie se va a enojar por esta situación y tendrán que reportar de vuelta el próximo 14 de noviembre. Ahora, ¿qué pasa con el tema del director técnico? Comienzan a surgir las versiones de que Albert Celades se está complicando, que se está volviendo difícil poder negociar a este técnico español para que venga el equipo de las chivas, que habrá que decirlo, es el entrenador que quiere Fernando Hierro en la institución. Pero, como que ahí hay algo que no les ha permitido cerrar o cuadrar la negociación. De hecho, Fernando Hierro a eso viajó a España en los días pasados, a tratar de cerrar y finiquitar esto de una vez por todas. Él está allá, sigue en Europa. Y bueno, pues vamos a ver si la siguiente semana ya tiene alguna respuesta favorable, alguna respuesta positiva ante esta situación, ante el hecho de que Albert Celades sea el entrenador del equipo del Guadalajara. Hay mucha expectativa, hay mucha esperanza en lo que pueda hacer Fernando Hierro en la escuadra de las chivas, en lo que pueda entregar. Y bueno, por ahora se le complicó un poquito el tema, prolongó el periodo vacacional de los jugadores. E incluso se comienza a manejar ya una lista de posibles candidatos extra, donde se menciona Antonio El Turco, Mohamed, por ejemplo, que él cumple perfectamente con el perfil. Creo que el detalle donde él no entra es en el tema del trabajo con los jóvenes, pero el resto, bueno, dirigió en Europa, conoce la liga, es joven, esa cuestión, ¿no? Es uno de los nombres. Se manejaba el de Luis Milla, que también es español, pero ya dijo su actual club que no lo van a dejar salir, dirigen el fútbol asiático, entonces a él váyanlo descartando de la posibilidad de llegar al equipo de las chivas. Entonces la realidad es que el día de hoy chivas no tiene técnico y todavía no se ve para cuándo el Guadalajara pueda anunciar a su nuevo timonel. Las cosas no han salido tan fácil, tal vez, como se creía o como y Fernando Hierro tenía contemplado. Dejamos un poco de lado el fútbol varonil para pasar a platicar unos instantes de la femenil y es que vale bastante la pena, porque el equipo de chivas tomó ventaja en la ida de los cuartos de final ante Cruz Azul, luego de ganarles un gol por cero con tanto de Alicia Cervantes. Mañana será la vuelta en la cancha del Estadio Akron a las 4 de la tarde y habrá que mencionar que es una muy buena ventaja la que tiene chivas, aunque sea de un gol, obliga al equipo celeste a ganar por diferencia de dos aquí si es que aspiran a clasificar a la siguiente fase. Entonces les permite manejar el partido, tener cierta comodidad para este enfrentamiento pensando en sortear la eliminatoria y poder llegar a las semifinales. Es que ojo, ya en semifinales es donde en realidad podrías comenzar a toparte con problemas porque vas a ver a Tigres probablemente, vas a ver a la América probablemente, te vas a encontrar a Monterrey o a Pachuca, entonces ya son equipos de otro nivel, los que pelean los títulos en realidad. Entonces, si nada sale mal, si todo camina acorde a lo presupuestado, chivas deberá estar en la semifinal y derrotar a Cruz Azul el día de mañana. Bueno, ¿qué nos dice entonces ahora la agenda de las chivas después de los cambios que ya les platicaba? Como les mencionaba, el equipo tiene dos semanas más de vacaciones y tendrán que reportar el próximo día 14 de noviembre. Ahora, esto modifica todos los planes iniciales que tenían de marcharse a la pretemporada a principios de noviembre, pues ya no se va a poder. Entonces, seguramente se estarán yendo por ahí del 16 o 17 de noviembre de pretemporada para regresar a finales del mes de noviembre, tal vez disputar un par de partidos de preparación y luego viajar a España, ¿no? Ya no habrá esa necesidad tampoco de buscar cuatro o cinco juegos durante el mes de noviembre porque el equipo extendió su periodo vacacional. Entonces, pues así está la agenda a partir de ahora con las chivas y poco a poco seguramente nos iremos enterando de los planes que tienen en la institución. Lo que no ha cambiado es el tema de los partidos. Ahí sí chivas continúa de la misma manera. Tiene sus juegos programados en España, 11 y 11 de diciembre ante Getafe y Athletic de Bilbao. Allá en el viejo continente se estarán celebrando estos dos partidos. Son los que tienen ya por allá programados. Y después tendrán la famosa Copa Sky, donde chivas tendrá otros tantos más de duelos de preparación durante el mes de diciembre. Entonces, pues es la forma como queda establecida, como está marcada esta pretemporada para el equipo Tapatío, que buscará evidentemente poder hacer algo interesante en el próximo torneo. Y para ello depende de hacer bien las cosas durante este periodo. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.